¡Muy buenas tardes! Bienvenidos un día más al canal. Bueno, decía Sigmund Freud, la humanidad progresa, hoy solamente queman mis libros. Siglos atrás me hubieran quemado a mí. Y bueno, lo de progresar es muy relativo y lo de... aunque bueno, en este caso tiene toda la razón del mundo, es decir, no mucho tiempo antes le hubieran cortado el pescuezo en vez de solamente quemar los libros. Pero claro, al final la información es lo que nos mantiene sapiens, por así decirlo, ¿no? O otras veces es casi mejor decir, estrés, bendita ignorancia. Me gustaría saber menos de algunas cosas, evidentemente mucho más de otras, pero ¡oju! Al final todo el mundo recibe tanta información a lo largo del día que incluso a veces llegamos a perder nuestro sentido común. Porque decimos algunas chorradas, bueno, yo las digo todos los días, ya me veis, lo paje como yo lo hago en público, pues estoy expuesto, vosotros no. Pero sí que es cierto que recibimos tanta información que se nos cruzan los cables algunas veces y... ¡oju! 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 Bueno, decía Pema Chodron que cuando vivimos una gran decepción no sabemos si ahí se acaba la historia. También podría ser el principio de una gran aventura. Es decir, si tienes una gran decepción y te sientas a llorar y te arrinconas y te quedas ahí en el sitio, pues al final no haces nada y no sabes si realmente ese primer tropezón es el inicio de algo cojonudo. Entonces, hay que despertar, hay que espabilar. A mí, por ejemplo, el tema de eso que dice mucho, ¿no? Importa mucho el recorrido, disfruta de cada momento a media que tal. Eso está muy bien. Pero al final lo que busquemos es llegar al objetivo. Es decir, por mucho que el recorrido sea fantástico, que el camino recorrido sea maravilloso, que por el camino hayas hecho no sé qué. Si no llegas a tu meta, por lo menos a una base, todo eso tan bonito, no sé yo qué decirte. Hombre, a ver, es mejor que ir amargado. Está claro. Pero vamos a dejarlo de tonterías y de excusas y vamos a ir a por lo que tenemos que ir. En fin. ¿Te has suscrito del canal? Porque... Venga, dale un like, suscríbete mientras ponemos la musiquita de la intro. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Suscríbete y dale a la campanita. ¡Únete a la mejor comunidad de Cristomonedas! ¡Únete a la mejor comunidad de Cristomonedas! Pues claro que sí, hombre, si lo dice mi niña, ¡Únete y cómo me uno! Pues bueno, tienes varias opciones para hacerlo. Puedes hacerlo por la web, que tenéis por aquí debajo el link, donde están los cursos, donde está todo. Podéis acceder al canal VIP desde ahí o mediante miembros del canal de YouTube. Porque uno puede decir, bueno, yo no quiero pagar un año entero, aunque sea una súper mega oferta. Es decir, nadie tiene el precio que yo tengo, ya lo digo yo. Pero bueno, quiero probar un mes, dos meses, a ver qué tal es esa comunidad que dicen que es tan fantástica. Pues bueno, te haces miembro del canal, me mandas en un email tu usuario de TradingView para darte acceso a este script, el All-in-One, que tiene soportes, tiene residencias, tiene todas las medias móviles, tiene etcétera, etcétera. Ahora es un montón de pasta porque cuenta como un solo indicador con todas esas medias dentro de TradingView. ¡Anda! Pues sí, cuenta como un solo indicador. Podrías tener después, si quieres, el volumen, el RSI o si quieres el Alerts, que también es gratis, lo tenéis por ahí en el canal. De hecho, en todas las descripciones de todos los vídeos, tenéis uno que pone en la descripción, pone un link. Indicador gratis. Y el link al vídeo, joder, pues coño, ir ahí, lo buscáis, lo ponéis y ya está, que lo tenéis gratis. Entonces, bueno, podéis uniros mediante miembros del canal, probáis, y oye, quién sabe, Ande. Recuerdo, recuerdo, porque sé que han caducado en estos días algunas suscripciones y si ha pasado el tiempo de cortesía, habrá gente que quiere entrar al VIP y no pueda. ¡Ay, Dios mío! Y se le vaya el olinguán y todas esas cosas, ¿vale? Os lo recuerdo por si acaso. Bien, dicho esto, Bitcoin, ¿qué narices está haciendo? Bueno, pues parecía que vamos a venir aquí, aquí, ¿vale? Parecía que estábamos dentro de esta estructura, hombro, cabeza, hombro, invertido. Sí, muy bonito, el cuello clavicular era descendente porque teníamos aquí, desde este punto más alto, a este punto más bajo, cruzando por estos cierres. Bueno, parece que ha despasado, hace el pullback y ahora debería empezar a subir poquito, 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 hasta llegar a la zona aproximadamente de los 24, ¿vale? Eso, por un lado, eso teniendo en cuenta que es una estructura muy similar, no es exactamente, pero vamos, no todo es perfecto y esto no es una ciencia exacta. Bien, dicho esto, también tenemos otra opción, decir, bueno, es que esto es un suelo, estos dos suelos, hemos hecho la W y ahora, pues después de esa W, igualmente un pullback y tenemos que ir a por el siguiente objetivo, que es esta zona que tenemos aquí, que está rondando entre, pues por debajo vamos a irnos a los 23.700 y por arriba la zona de 24, ¿vale? Más o menos es la zona a batir. Después de ello, esto, esta cosita, pues nos tendríamos que ir a por los máximos, a por la zona ya de 25, ¿vale? Posteriormente, vamos a ver si tenemos un poquito de chicha. ¿Qué ha pasado hoy en el mercado? Pues bueno, ha estado interesante, ¿por qué? Bueno, tenemos el DAX que había cerrado como con un punto, o si, un 1.03, el IBEX también ha cerrado con más de medio punto, casi un 0.6, aquí está, 0.56 y el SP500, todavía le queda un poquitito, ¿vale? Lleva un 1.60. No está nada mal, lo que pasa es que si nos fijamos, estamos, vamos a irnos aquí a esta gráfica, voy a cambiarla aquí, vamos a ir al SP500 porque quiero que veáis algo que es importante, ¿vale? Y vemos que hemos hecho igual este doble suelo, 1 y 2, hemos hecho el doble, hemos roto el máximo anterior, bien, hemos cumplido con lo que teníamos que cumplir. Veis como a medida que en una hora ha ido subiendo el precio, ha ido bajando el volumen, hemos llegado a una zona de desgaste importante en una hora, en cuatro horas tenemos una divergencia bajista, veis que tenemos, tiqui, tiqui, ¿vale? Esto por aquí, ¿vale? Y sin embargo, el precio, ¿vale? Y sin embargo el RSI bajando, ¿vale? En cualquier momento, pues esa divergencia bajista se cumple y haremos a lo mejor un techo, otro techo más arriba y podemos ir a caer a la zona de 4.000. Sería muy factible y bastante probable. ¿Por qué? Porque además estamos llegando a una zona, vamos a quitar este, este lo vamos a dejar, estamos llegando a una zona de resistencia, vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo en diario, ¿vale? Y esta zona que está en los 4.200, ¿vale? Entre 4.000, los cierres están en 4.180 y 4.200, es una zona de resistencia clara, clarísima. Entonces, atentos porque mañana podríamos tener, va a cerrar dentro de 2 horas y 41, quizás hoy ya sea el cierre ahí fuera. ¿En diario tenemos RSI? Sí, pero vuelvo a repetir, en 4 horas estamos ya, bueno, pues aquí tentando un poquito la suerte con esta divergencia y en una hora estamos muy desgastados, muy desgastados y el volumen bajando. Querrá decir que tendremos seguramente una descarga hasta esta zona horaria en 41.140, más o menos, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que si el RSI cae, pues nosotros posiblemente por ende caeremos. Pero, sin embargo, vemos por otro lado que el RSI lleva un montón de horas subiendo, ¿vale? A pesar de la mierda de volumen, quitando estas dos velas de aquí o tres, el resto ha sido un poquito superfluo. Y, sin embargo, Bitcoin, dices, ¡ay! Bitcoin no ha subido tantas horas seguidas, ya nos hubiera gustado a nosotros, ¿no? O sea, saque de aquí que subo, que no, que tal, que... Bueno. Bueno, estamos rompiendo una zona que es importante. Si veis esta, desde que caímos y esta línea roja que tengo de aquí, estos mínimos que hubo este apoyo aquí en la zona de los 23.500 aproximadamente, se apoyó aquí, se apoyó aquí, se apoyó aquí, aquí fue resistencia, según lo perdimos, otra vez resistencia dos veces, tres veces resistencia, cuatro veces resistencia, cinco veces resistencia y estamos en la sexta. ¿Vale? En la sexta. Entonces, bueno, podemos romperla, que es lo suyo, para eso hemos hecho este doble suelo, un retroceso aquí, vamos a tirar desde ahí, a ver si conseguimos romperla. En RSI estamos bastante bien, en una hora, estamos bastante bien también en cuatro horas y estamos excelentemente bien en diario y en semanal. Entonces, bueno, en principio, sin ningún problema. En cuanto a lo del infierno, que ayer nos lo dije, ha habido poca gente que lo ha dicho, pero bueno, lo puse en un comentario. Lo del infierno, ¿qué es el infierno? El infierno es esto, vamos a semanal y, de momento, ¿qué hicimos la semana pasada? Pues cerrar por encima la media de 200. Esta semana tendríamos que confirmar por encima de ella. De momento la estamos defendiendo bien. Bien, queda todavía, evidentemente, semana para seguir trabajándolo dentro de este canal. Bueno, fijaros en semanal también cómo está todo dentro del canal, cosa que es muy bonito. Pero necesitamos una vela un poquito más decente, ¿vale? A ver si es verdad que pasamos la zona de 25 y en semanal cerramos por encima y cuanto más lejos mejor de la media de 200, que es importantísimo. Primer toque a la EMA 20, ¿vale? Que está en zona de 28-200. Pues sería bastante interesante. Yo esta semana lo dudo bastante, quizás a lo largo de la que viene, tal. Y eso sí, la Jockey Preciochi, la Nancy Pelochochi, ¿vale? No la sigue liando y a ver cómo se lo toma todo esto China, qué cosas pasan, qué cosas no pasan. Porque, joder, cuando parece que todo está empezando a tranquilizarse un poquito, no hace más que meter la gama. Yo esto, no sé vosotros, pero yo estoy bastante cansado de esta gente irresponsable y que le toca todo un pie, ¿vale? Bien, muy importante el dibujo de diario. ¿Por qué? Porque después de este arranque, que estuvo muy bien, tuvimos una Morning Star, aquí, para arriba, venga, nos vamos para arriba. Tenemos un retroceso muy consolidado, es decir, muy poquito a poco, poquito a poco, poquito, despacito, despacito, despacito. Hemos llegado a la EMA 20, justo en ella, ¡pam!, rebotamos. Pero no solo rebotamos, está pasando una cosa súper importante y que es el abrazo a la vela anterior, señoras y señores. Estamos abrazando a la vela anterior. Nos quedan 5 horas 37 minutos para cerrar y sería súper bueno cerrar abrazando a la vela anterior y que el volumen, que yo creo que sí, va a estar por encima del volumen anterior, que estaba tan coloradillo. Pero, pues, muy bien para llevar estos 5 días de descenso y este de ascenso abrazando, pues, ya un par de días. Fijaros, por encima de este cierre que hubo aquí, cerrar abrazando a la vela anterior y con más volumen, ¡guau!, vamos a ver qué tal termina. Pero eso tiene bastante buena pinta, al menos tiene pinta de continuidad. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos una cierta continuidad. Aunque sea de esta forma, que esta es la mejor forma de subir, por cierto, aunque ya sabemos que subimos aquí por las escaleras, subimos aquí escalando, vamos sufriendo y de repente hacemos ¡pam!, dices, joder, rebaja monopatín y además eléctrico, vaya tela. Pero bueno, es lo que tiene este mercado. Por eso también nos gusta decir, hay mucha gente luego que llora, ¡ay, lo que ha hecho el mercado! ¡Ay, Dios mío, el mercado, lo que me ha hecho! Pero es que estamos en este mercado por eso, si no, no estaríamos. Y bueno, muy interesante que no hemos llegado ni siquiera a la zona de internet, 50% del canal, al menos en este dibujo, porque en otro dibujo que tengo sí, depende de cómo lo haya dibujado. Fijaros, este cabrón Ct, ¿vale? Sube, cae, sube, caerá y de repente aquí se da la vuelta y no... Ya veremos, ya veremos, todavía queda bastante, ¿vale? Estos son los futuros del CMD de Bitcoin. Esperemos que nos sigan para abajo haciendo esto y que sigan para arriba rompiendo. Importante, la dominancia de Bitcoin. La dominancia de Bitcoin hoy bajando, no mucho, muy poquitito, ¿vale? Hay una vela de indecisión, hoy una vela de rechazo de la misma zona, o sea que seguimos cayendo. Hay que estar atentos porque justo en la zona que tengo de aquí, esta marquita, que fueron estos cierres que hay aquí, justo es donde rebotó, ¿vale? Antes de ayer. Pero bueno, si ha estado bajando y además tenemos el Twitter también bajando y además tenemos el total market subiendo 2,5 sin Bitcoin. 2,40 con Bitcoin quiere decir que algunas o la mayoría de las altcoins irán mejor posiblemente que Bitcoin. Vamos a verlo porque eso me mola. ¿Dónde tenemos aquí las altcoins? Por aquí. Venga, mira. Uy, uy. Ahí empieza a haber ciertas resistencias y ciertos ataques ya a las medias de 100. Muy bien. Esto es súper importante. Vamos a ver dónde estamos. Vamos a ir a la parte positiva. Perp. Lit. Mira, lit me gusta porque lit estaba llevando esta línea y ahora ¿qué pasa? Que la inferior que tenía antes dentro de su canal es la que le puede hacer de resistencia o le debe hacer de resistencia para intentar seguir subiendo de una forma sana. Ya no con ese ángulo sino con una inclinación un poquito diferente. Ya veremos a ver cómo lo hace. Pero está muy muy bien. Perp un 20%. Trias, 14,22. Bueno, intentando salir alza. Objetivo, medias de 100. Vale. Lit está en el primer objetivo y ya está en la media de 200. Todavía le puede quedar hacer banderita e intentar hacer algo más. Perp, igual, el objetivo, media de 100. De momento, ¿vale? Boson Protocol, igual, media de 100. Cadena, ya está en ella otra vez. Ya dijo un toque, hizo el retroceso. Ahora lo que tiene que hacer es pasarla. Pasarla y romper este máximo que hay aquí. Tengo la línea verde puesto en 240. Pues ese es el objetivo que tiene. Pasar esa zona e intentar hacer banderita por encima. Ape, los monitos, 11,38. Y ya están igual. Le salió ya por fin la media de 100. La de 200 todavía no la ha salido. Demasiado jovencito. ¿Vale? Y bueno, pues igual. Neblio, 12,52. Y esto es otra historia. Está aquí haciendo el dar cera, pulir cera ahí arriba. Hasta que caiga. ¿Vale? ¿Veis cómo el volumen ha ido caído? Pues en el momento que ya se normalice con el volumen ya normal anterior, o sea, una castaña, pues se irá para abajo, aunque tendrá otra vez una subida de volumen a medida que vaya cayendo. Apoyo principal, ya lo dije ayer, media de 200 y la zona de soporte que tiene aquí. Bet, block. Aquí también, venga, vamos para arriba. Media de 100. Bet ya está en la media de 100. Tiene que hacer un poquito de banderita en la zona e intentar ir a por los máximos relativos anteriores. Aquí en 0.03369 aproximadamente. ¿Vale? Bueno, tenemos aquí también. Uni. Bueno. Uni ya hizo la llegada a 200, su pullback y sigue. Y sigue. Y sigue. Muy bien. Lo está haciendo muy, muy, muy bien. De hecho, es de las que mejor lo ha estado haciendo. Mira, mucha gente pensaba que Uni estaba muerta y de muerta tiene más bien poco. One inch, también. La sushi. Tres cuartas de lo mismo. Lo está haciendo muy bien técnicamente. Llega a la de 100, hace pullback a las otras medias y vuelve a atacar. Mañana seguramente la pasará. Objetivo. Lo tenemos aquí, ¿vale? Este máximo relativo anterior, 1.87. Así que, bueno. Estaros muy atentos a todas estas cosas porque está bastante bien. El mercado está contento, está alegre, está feliz. Pero vamos a ver de qué forma nos lo fastidian en algún momento. Sis. Sis, pues igual. Objetivo. Media de 100. Todas estas que veis en vuestros esquemas con la media de 100, pues ahí está. Pues si quieres tener bien todas las medias que te salgan gratis y no tener que estar encendiendo una, apagando otra, encendiendo una, pues te apuntas al canal VIP. Yo te doy de alta y te invito a que puedas estar viendo el script All-in-One y tengas todas estas medias gratis sin tener que pagarle más a TradingView. Reúne tres cuantas de lo mismo. Engine, Cake. Boy, Cake. Me gusta Cake. Cake es una herramienta muy útil y está continuamente funcionando. O sea que, bueno, pues ahí está con su rebote. A ver si pasa la media de 100 y se va por la de 200. Que yo creo que va a coincidir la media de 200 con esta zona de apoyo que hubo aquí en 5,45 aproximadamente. Pues seguramente se encuentren ahí y sea el objetivo final. Pero claro, es que de donde estamos ahora mismo hasta ese punto estamos hablando de un 34% más. O sea que, ojo. Ojo que esto está interesante. Después ya nos meteremos a la castaña, pero disfrutemos de momento de lo que estamos viviendo porque está interesante. Y todo este colchón que estamos cogiendo ahora nos vendrá muy bien para el otoño. Ya veréis. Bien, Bitcoin en una hora sigue intentando romper esta línea roja que tengo aquí marcada. Una vez que la rompa, pues ya empezaremos a ir un poquito más legeritos. Pero claro, hay que romperla. Hay que tener un poquito más de volumen que no ha estado mal el día de hoy. Tanto en volumen como en fuerza, como en empuje. Todo en general ha estado bastante bien. Todo muy consolidado. Con lo que a mí me parece la verdad fantástico todo este movimiento. Fijaos cómo ha despertado todo el volumen. Ha estado muy, muy, muy bien. Cada caída tiene una caída de volumen. La subida aquí, pues igual. Baja, luego vuelve a subir. Baja, luego vuelve a subir. Ahora baja, luego vuelve a subir. Con lo cual lo que nos toca es empujar. Igual que los demás. Veis que las altcoins estamos pidiendo que están continuamente yendo a por la media de 100. Bitcoin tiene también que ir a por esa media de 100. Y a por este punto que tiene aquí de apoyo. En cada exchange tiene un precio. En este caso, Bitcoin contra el títer está en 26.500. En otro está en 25.800. Hay un poco de todo, ¿vale? Y una vez que concluya este movimiento, ya veremos. Ya veremos por qué tendrá que haber un retroceso y luego intentar ir a por la zona de 28 a lo largo de todo este mes de agosto. ¿Por qué digo 28? Pues vuelvo a insistir en lo mismo. Es que era el soporte que teníamos importante anterior. ¿Vale? Es decir, 28 fue aquí. 28 fue aquí. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5 en toda la zona. ¿Vale? Entonces lo normal es que una vez perdido, lo reclamemos. Lo tenemos que reclamar. ¿Vale? Vamos a ver si llegamos. Damos a la campanita, pling. Y luego volvemos a caernos. Pero recordad, vuelvo a decir lo mismo. Todo lo que subamos ahora, a lo largo de este mes, agosto, quizás primero de septiembre, ya veremos, ¿no? Es algo que tenemos ganado sobre este posible suelo que hemos marcado en la zona de 17 y pico. ¿Vale? Súper importante. ¿Por qué? Porque luego cuando tengamos que caer, aunque ya sabemos que hacemos así el ras y fijaros, ¿vale? Con qué poca pena cae. Con qué poca pena cae. Pues aquí si cae con esa poca pena, pues nos iremos a los 16, a los 15, incluso sin darnos ni cuenta. Pero cuanto más ganemos, a lo mejor resulta que esto ya ha sido el suelo. Yo no lo creo, ¿vale? Yo no lo creo. Yo creo que todavía nos reserva el mercado grandes sorpresas. No ha habido clavidicación. No ha habido un montón de cosas que tiene que haber. Y además, lo que se avecina es bastante, bastante negro. Negro más bien tirando a crepuscular. Así que ya iremos viendo los avances. Espero que lo hagamos juntos. Y que suframos juntos. Y ganemos juntos también. Por supuesto que sí. Así que bueno, chicos y chicas, como digo siempre, invertid con mucha cautela. Y como siempre, guardad liquidez y que la paciencia os acompaña. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias.